La Universidad del Magdalena dio cierre al XXII Congreso Colombiano, el III Congreso Andino de Ingenieros Agrónomos, APIA, y el I Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Agronómica, los cuales permitieron disertar sobre temas de actualidad con relación a esta profesión y definir agendas conjuntas de trabajo. Los temas que se han tratado son de la actualidad de hoy. Muchos piensan en una visión futurística de la agricultura. El reto de nosotros está en elaborar, en construir. Yo creo que este Congreso nos ha dado eso, herramientas para saber lo que hay y a partir de aquí comenzar a construir. Espero realmente que ya se haya sembrado una semilla, que a partir de todas las necesidades y los desafíos que compartimos en esta conferencia, los estudiantes en formación y los agrónomos puedan empezar a ver todas esas semillas. Esa necesidad grande que tiene el Magdalena y Colombia como tal en todo el uso de estas tecnologías y que esa curiosidad puedan llevarlos a construir grandes avances tecnológicos. Durante las jornadas diarias se realizaron cuatro foros, entre ellos el denominado Competencia y Retos de la Formación del Ingeniero Agrónomo del Nuevo Milenio, espacio que contó con la participación de varios actores, entre los que se destacan el senador Guillermo García Realpe y el doctor Aníbal Herrera Arevalo. En Colombia el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria trata de articular todas las expresiones productivas, desde los inicios del proceso, desde la siembra, las semillas, los insumos. Cómo mejorar los programas curriculares, cómo mejorar la formación de los profesionales de la agronomía a la luz de los problemas globales contemporáneos. Si simultáneamente haya un congreso de estudiantes de ingeniería agronómica, a mí me pareció eso una muy buena oportunidad, un escenario magnífico que nos ofreció la Universidad de Magdalena. Los expositores, de acuerdo a su experticia, centraron sus intervenciones en ejes temáticos establecidos para esta versión, los cuales fueron agricultura de precisión, variabilidad climática, desarrollo rural y seguridad alimentaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!